hola que tal mis amigos como están los saluda su amigo de alberto castrejón amigos miren en este día para los que me preguntaron cómo es que podamos las rosas les voy a mostrar cómo es que la podamos ya les subí otros vídeos pero me han estado preguntando de cuál es la manera que yo utilizo para poder las rosas miren y les voy a mostrar voy a mostrar de paso les mando un saludo cordial a todos ustedes que me están viendo y este gracias por el apoyo ahí vamos gracias a dios poco a poco si es que mis amigos miren ahora les voy a mostrar miren como estas rosas miren aquí está estas rositas todavía están más o menos verdad pero ya unas cuantas ya se les cayó la las hojitas así es que si usted existe se pone a poder las de una por una pues ya no ya no como quiera ya no ya no va a ser ya esto ya no va a durar mucho ya van a ser quizás un día dos días ok así es que yo voy por acá simen más o menos y ya las corto así igual todo aquí porque si les dejo les digo les dejo le corto ahí salen salen una rosita más chiquillas ahora amigos saben que yo siempre los que les muestro es lo que me ha funcionado aquí en mi casa yo no soy un profesional en jardinería todo eso verdad pero es lo que me ha funcionado a mí y sé que los que me siguen lo hacen porque les gusta hacer sus propias cosas en su casa y esa es la idea verdad de mostrarles lo que me funciona a mí para que ustedes también lo hagan miren como aquí pues como les digo necesito ir un poquito más abajo espero y se vea un poquito más abajo no voy a ir mero ante la rosa como como les digo aquí miren aquí esta rosa está todavía tiene unas cuantas pero no va a durar así es que yo voy a casi miren y siempre de ladito el corte que esté de ladito para que nos 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 quede mejor no salga mejor y no se nos pudra porque a veces se pudren por eso más las rosas así es que así es como yo le doy amigos más o menos miren que el cortecito y más o menos que este que se corten todas para así cuando salgan los otros retoños ya este ya sea más este más este las rosas no sean tan chiquitas y no pues van a salir unas rositas muy muy pequeñas amigos así les corto todo yo les digo amigos yo sé qué a nosotros aquí como tenemos bastantes rosas a mí me toma a veces de perdida un medio día para 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 podarlas pero se siente bonito cuando uno ve las las rositas cuando uno la alegría de la de la esposa claro que no le voy a grabar todo solamente le estoy pasando esto y ahí les voy a mostrar cómo es que voy a darles un poquito más de esta miren pues a veces es la lástima les digo pero pues una una ramita y no no se ve muy bien así es como la vamos a ir ahora me han preguntado del abono también amigos quiero que vayan a todos los que ven mis vídeos quiero que vayan al canal y ahí está qué tipo de abono utilizo como las puedo ahora esta es la poda amigos que les doy cuando cuando éste están esté floreando la primera vez bien ya la ve ahí hay que o ya cortadita lo que como como debo como es que yo las puedo así es como me funciona a mí ya después vuelven a salir los ratitos se llenan miren como ven esa pues ésta ya también está buena para cortarle todo y si se imaginan si va uno de una por una no si es que como les digo así y ya les ya les sale le digo el retoñito van a ver cuando otra vez vuelvan a florear porque esta es la primera floreada miren ahora ahora hay diferentes tipos de rosas este rosal claro que no lo voy a poder igual que ese miren porque este aquí miren como tiene estas estas rositas bien bonitas o sea no lo voy a cortar desde abajo porque todavía pero estas que ya están aquí miren esta sí es es por lo por lo mismo que hay como les digo hay diferentes tipos de rosales este pues si ya ya se está que ya se va a morir o sea ya no pero esto siempre los corto diferentes porque estos son más son más este son diferentes pues son diferentes y estos como cuando están así les digo aquí tiene el botón y no le voy a cortar el todo porque pues me gusta como como crecen estas rosas como se ven de bonitas cuando ahora miren si si le dan a yo le siempre le doy a primera segunda hojita siempre le doy a sí miren ahí es donde le doy ahora como les digo que no soy un experto verdad pero pues esto me ha funcionado a mí así es que yo les muestro lo que me ha funcionado así es como como le doy a eso ahora esto es otro tipo de rosa es otro tipo de rosa y a éstas y casi por lo regular siempre igual le corto como como aquí estos miren pues no sé las rosas tan bonitas y no le voy a cortar desde no más me gusta cortarles esto porque éstas aún están bonitas pero como aquí miren esto de aquí pues ya ya floreo esto y igual igual más o menos por aquí para que éste para que éste porque si le corto desde acá pues voy a dañar todas estas rositas hermosas miren qué lindas están las rositas y estas estas rosas amigos ya tienen gloriando o dando rosas como como más de un mes como más de un mes y todavía están pero bien chulas miren este ramito miren esto es lo que me encanta de las rosas que todo el año están dando rosas y como ven no tiene plagas no tiene plagas y uno la sabe cuidar no este no agarran plaga aparte de eso que les digo para los que están viendo por primera vez este vídeo amigos ahí en mi canal tengo desde como las como las plantamos como las abonamos como las podamos miren estas me han dicho que le tengo que poner algo amigos pero pues como es grande la mata o sea como le voy sería algo para poner para ponerle todo alrededor sería mucho tiempo amigos así es que estas estas son igual que aquellas otras son son más o menos del mismo del mismo tamaño y y este y los que están viendo por primera vez el vídeo este vídeo y no me siguen este amigos el otro día les paseo donde estaban llenitas de rosas y igual siguen ok es que yo siempre le voy cortando un poquito y siguen saliendo las las rositas y ahí están a esas las podo igual que aquellas miren y aquí está otra miren esta es hermosa rosa miren ahora estas están llenas de botones también así es que estas amigos yo en febrero si les muestro como las corto pero igual aquí miren me gusta me gustan las rosas como 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 crecen como es más en esta área yo pienso que hasta que hasta crecen de más no sé por qué o será que es el amor que les damos pero si amigos miren estas son estas estas rositas si son son diferentes miren son y también estas las corto ya que así porque me va a seguir dando unas rosas grandes estas me van a seguir dando unas rosas grandes amigos y este y por eso les digo que me gusta me gusta cortarlas así ahora algunas como les digo dan más trabajo estas como son diferentes para los que estas rosas son diferentes porque son este crecen si dan un poco de si dan algo de rosas no dan tantísima hay un olor hermosisimo y estos son son así de este tipo así es que son diferentes que las otras miren ahora estas pues ya dieron su tanda también hace poco dieron las otras rosas miren y todavía aquí están a ver si les puede acercar más la cámara mi esposa para que vean estas rosas también son son de aquel de aquel este de aquel tipo de arriba si es que ya estas también pues las cortamos igual las ponemos igual las ponemos del mismo ahora miren ahí ahí está un racimito miren estos un racimito de botones estos así son cuando brotan brotan todos los los de los los botones así es que como esto miren pues ya se corta de aquí y ya quedó ahora de estas mismas podemos hacer plantitas como esta yo la saqué de las otras plantitas es una una chiquita que tengo ahí que saqué de otras plantas así es amigos miren miren pues para acá tenemos otras pocas miren ahora estas son diferentes son como las otras como aquellas miren son unas rositas medias de diferentes colores son les digo y estas pues también se medio cortan igual esto es como están más delgadas pues ya la corto de aquí y así amigos así vamos avanzando miren aquí tenemos otras rosas rosas estas también miren aquí dieron pero era un recimo de rosas amigos igual las corto igual y esto lo bonito de estas quedan muchos y se vuelven a llenar miren son los todos los botones que se ven que vienen ahí también solo les estoy dando un recorrido para que miren estas otras son diferentes son unas rositas chiquitas también unas rosas rojas miren estas rosas rojas así es amigos miren esta es otra también de las rosas grandes y ya como ven ya casi se van a se están marchitando pero eso no quiere decir que ya ahorita ya se van a morir verdad sino que van a volver a dar otras otra camada de rosas y más y más y uno las cuida miren ahora miren para los amantes de las gardenias ok aquí está esta gardenia miren miren que bonita gardenia aquí están sus botoncitos miren no se si se alcanzan a ver estas también se llenan de flores amigos tiene bastantes botones y ya casi a punto de reventar miren esta esta gardenia miren esta rosa ya casi está a punto de reventar si se alcanza a ver miren ahora para allá arriba también tenemos amigos tenemos otras no voy a poderles mostrar todas porque pues el video sería muy grande amigos así es que les voy a mostrar más o menos unas cuantas más miren esta es diferente miren pero si ven miren como esas rosas ya vio que tantas rosas secas tiene ya que ya que ya dieron estas que ya pasaron que ya como se cargó y como aún sigue sigue dándonos rosas y más enseguida va a dar más amigos miren 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 este año estas rositas también ya ya dieron más o menos este año ya es hora de cortarlas también miren les digo para los que me dijeron cómo las podamos así es como como yo las puedo amigos ahora miren estas estas rosas como les digo son diferentes estas dan unas rosas miren este ya tiene tiempo que abrió unas rosas rojas pero ven cuantos botones tiene ahí tiene bastantes botones miren aquí está un ramito estas todas van a reventar juntas y estas rosas la verdad son muy lindas como les digo esto pues ya tiene días que brotó y así va a ir van a ir este igual como estas verdad como les digo no la voy a cortar hacia allá si no está por aquí lo dañadito y la corto y ya sale el retoñito aquí este igual de acá y les digo cada rosa tiene su su modo de de poderse bueno ahora esta era una gardenia y si usted tiene si usted tiene gatos hay que cuidarlos porque estos gatos aquí me resguñaron toda mi gardenia de abajo y me la estaban sacando ya amigos los espanté porque me lo estaban sacando amigos hasta tenemos otros otros miren estas rosas también ya dieron bastante rosas estos ya dieron igual estas son diferentes porque estas son más chiquillos y esto siempre los corto de igual el racimo para qué para que de para que quede de ahí de por aquí va a salir el tronquito así es que mis amigos pues este buen gusto saludar los amigos para los que me siguen por esto de las rosas pronto nos estaré compartiendo cómo combatimos las plagas miren por acá aquí miren les voy a mostrar esto que esto que que pasa que si uno no los atienden miren ahorita es un es un animalito miren nomás este animalito se come las rosas si uno no las atiende si uno no las atiende se llenan para los que han visto ya esto se llenan bastante de rosas bastante perdón de estos animalitos y se acaban todas las rosas se los acaban amigos así es que pues es mejor a veces tratar de cuidarlas antes como vieron ninguna otra tienen tiene este este tipo de insecto miren y esta es otra otra rosa también amarilla así es que mis amigos pues espero y les haya servido el vídeo de cómo podamos las rosas amigos y para los que me dicen que que quieren aprender amigos a cultivar sus rosales amigos no es tan difícil no es tan difícil y si uno les pone atención amigos yo ahorita la verdad he tenido mucho trabajo pero siempre trato de estar pendiente de mis rosas si es que dentro de un un cuanto tiempecito yo les voy a pasar un vídeo de cómo están ya después de agarrar los podados amigos hasta la próxima que tengan un excelente día y este cualquier duda mis amigos cualquier duda que tengan yo voy a tratar de contestar los comentarios de que me ha me he tardado ahorita pero voy a tratar de contestarlos hasta la próxima que tengan un excelente día y ya estamos a la próxima